¿Cuántas personas se necesitan para quemar por completo un edificio? Es una pregunta que se ha hecho recurrente entre las policías. Investigaciones en curso, existen cientos en un mes. Se han denunciado más incendios intencionales que en los últimos dos años. En llamas, una automotora, una de tantas más. Curicó, 5 de noviembre, solo un responsable. La incredulidad se acaba cuando aparecen las imágenes. Ese día, fuera de la automotora, no había desórdenes, tampoco enfrentamientos. Solo estaban estos tres sujetos. Su primer objetivo, forzar las rejas. El segundo, destruir con un palo las cámaras, para así después poder actuar tranquilos. Extrañamente, quien le prendió fuego al lugar no fue ninguno de los encapuchados. El responsable actuó a rostro descubierto y en dos lugares distintos. Papel, un basurero y un encendedor fue lo que necesitó para asegurarse de que su idea se iba a traducir en un gran incendio, en una pérdida total. El levantamiento químico, análisis químico de las policías no se han hecho por cuanto hay otro tipo de antecedentes y evidencia que vincula, sitúa y logra establecer la participación del imputado. En esas imágenes se logra apreciar las características físicas de la persona que comete este delito y además una característica bien específica que era un tatuaje que tiene en uno de sus brazos con nombre. El lugar se quemó y por completo no quedó nada, así de fácil se le hizo generar destrucción. Ese tatuaje del que habla el fiscal lo ingresaron a la base de datos que mantiene la PD y el responsable ahí estaba. Su nombre es Nelson Sangüesa, ocupación, guardia de seguridad. Aparecía porque ya lo habían detenido en otra oportunidad. Tiene algunas causas por las cuales ha estado imputado por el delito de robo lugar habitado y de hurto, pero no tiene ninguna condena en una de las causas, terminó por una suspensión condicional en el hurto. Es responsable del hecho que les indica, ¿no? No, menos. ¿Por qué? ¿Reconoce culpabilidad o no? No, menos. ¿Por qué más o menos? Porque usted lanzó algún elemento al interior de la tienda, no se echa. Ahora lo acusan de algo bastante más grave. Por sus acciones, el ex guardia arriesga una pena que parte en los cinco años de cárcel. Lo mismo corre para quien fue detenido por el incendio que afectó a la estación de Metro Pedrero, para aquel que permanece en prisión preventiva por haber quemado la estación de Metro La Granja y otros tantos más que han sido arrestados por delitos de similares características. A un mes del inicio de las manifestaciones llegó el tiempo de hacer un recuento. Es que imágenes como estas se repitieron en distintos puntos. Según carabineros, desde el 18 de octubre a la fecha, 53 centros o locales comerciales, 36 edificios públicos, 26 supermercados, 24 estaciones de Metro y otros 73 lugares se han visto afectados parcialmente o en su totalidad por ataques incendiarios. Ya son, en total, 227 incendios intencionales. Esencialmente son grupos radicalizados, son grupos antisistémicos que trabajan bajo una planificación previa, se organizan, tienen cobertura, tanto para llegar al lugar como también para retirarse. Se cambian ropa y, por supuesto, hay una dirección, pero a través de adultos, especialmente hacia los menores de edad. En los últimos 30 días, solo carabineros ha detenido a 120 personas por estar involucrados en distintos ataques incendiarios. 49 de ellos por lanzamiento de bomba Molotov contra personal policial, el resto contra la propiedad privada. Nelson Sangüesa se unió a ese grupo y permanece en prisión preventiva. Todavía falta y bastante. La promesa es que no habrá impunidad.